¡Hogares sin violencia! No insultos, no gritos, no golpes. Hogares sin violencia. Con este lema, más de 500 mujeres y vecinos de esta jurisdicción exigieron un alto a todo tipo de violencia física y psicológica a las mujeres. Con pancartas en mano y lemas alusivos a la no violencia hacia la mujer, organizaciones del vaso de leche, grupos vecinales, alumnos de las instituciones educativas y vecinos en general del distrito participaron en esta caminata cívica de sensibilización por las principales calles de San Luis. Esta jornada de sensibilización tuvo una invitada especial. La ex bailarina y próxima conductora de televisión, Lady Guillén, anunció su compromiso de seguir trabajando a favor de los derechos de la mujer. Que nosotros sí podemos superarlo, que nosotros podemos seguir adelante con un proceso legal, que podemos decir la verdad porque somos valientes y somos fuertes y nos valoramos mucho. Por su parte, el alcalde de San Luis, Ricardo Castro, exhortó a todas las autoridades para trabajar y erradicar este flagelo social. Entonces es un rol importante que también cada mujer tiene que tomar conciencia de ello. Y el rol que tenemos que cumplir las instituciones policiales, el municipio es apoyar a esas mujeres. El evento que fue organizado por la Municipalidad de San Luis contó también con la participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Asociación Vida Mujer, el Centro de Emergencia de la Mujer de Salamanca. Esta caminata inició en el frontis de la Municipalidad de San Luis y terminó en el Parque Las Moras. Se realizó el instamiento del pabellón nacional y posteriormente se premió al Colegio Miguel Grau Seminario como la institución ganadora del concurso de lemas y pancadas. Muchas gracias.